Y el número que van a ver realmente es espectacular. ¿Sí? Señoras y señores, ahora todo listo para presentarles el número sorpresa a cargo de las mamás de la promoción. Ahí están las mamacitas, las mamases, las mamás. Y enlazándose en el escenario para darnos lo mejor de su arte así. ¡Vamos! ¡La plaza que me hablaba! ¡Vamos! 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 ¡Acompañémoslas con las palmas! ¡Ellas son las mamás de la promoción! ¡Acompañémos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!